Bajo la tempestad todo con calma llegó El diluvio pasó, la tormenta ahora soy yo No, I'm strong, strong ice rock Me mantengo calmado, pronto vendrá lo mejor Bajo la tempestad todo con calma llegó El diluvio pasó, la tormenta ahora soy yo No, I'm strong, strong ice rock Me mantengo calmado, pronto vendrá lo mejor Yo vengo desde abajo para estar en la cima Muchos deseando que en esto yo ya no siga Retumbando alto le subo a la bocina Que suene alto y claro y vean lo que se avecina No voy tan deprisa, tranquilo, me encuentro buscando el día del despegue Solo sigo enfocado en lo mío, perseverando como es que se debe A cada canción se le nota más el level Subiendo y subiendo a mí nada me detiene Y me mirarán sin tener na' Tardo o temprano eso cambiará Trabajo en lo mío hasta triunfar Todo a su tiempo me ha de llegar Y me mirarán sin tener na' Tardo o temprano eso cambiará Trabajo en lo mío hasta triunfar Todo a su tiempo me ha de llegar Grabando y grabando todo se está logrando 24-7 con el reyes en el mando Seguimos sonando, seguimos trabajando Que hoy estamos con todo desde morros taloneando Bajo la tempestad todo con calma llegó El diluvio pasó, la tormenta ahora soy yo No, I'm strong, strong ice rock Me mantengo calmado, pronto vendrá lo mejor Bajo la tempestad todo con calma llegó El diluvio pasó, la tormenta ahora soy yo No, I'm strong, strong ice rock Me mantengo calmado, pronto vendrá lo mejor Ok, es el Gomis DG 24-7 records Viviendo el momento Dos miles y contando Javier Reyes en los controles